Arrinconado en un árbol, así se encuentra el Monumento al Pescador, una escultura que por años permaneció cerca a las instalaciones de Cormandalena y que hoy se encuentra en el olvido. Tiene más de cinco años estar en el olvido, eso lo abandonaron, el palo ese pequeño, nosotros lo destapamos una vez y se olvidaron de él, nos hemos olvidado de él porque mira la atarraya, ya la va a caer para el suelo. De acuerdo a lo relatado por los comerciantes de pescado, este monumento no es el único que está abandonado, también todo el sector del muelle y las luminarias instaladas en los alrededores. Hoy para 25 años está aquí, es los mismos años que tiene que estar abandonado, no menos esas farolas ahí, póngale por ahí como unos 7 o 8 años, que no hay luz ahí en las farolas de acá del muelle y eso se ve muy oscuro con los árboles esos, de las farolas allá no dan luz para acá. Hoy estos comerciantes esperan que el gobierno municipal ponga sus ojos sobre este monumento en homenaje a la labor que a diario cumplen los pescadores en el Magdalena Medio.